Este debate permite repensar cuál es el rol de los municipios en nuestra Iberoamérica y particularmente en la Argentina, donde el municipio cada vez tiene mayores funciones. El intendente es quien tiene la relación directa con los ciudadanos, quien siente lo que la gente siente, quien palpita lo que la gente palpita, pero además tiene la tarea de ser el planificador del futuro y la expectativa de la sociedad. Son 2.173 municipios en la Argentina. Es necesario que cada municipio construya la propia identidad de su gestión, que tenga su propio modelo de desarrollo. Hay problemas nuevos que son propios de este tiempo, el cuidado del medio ambiente, un tratamiento que garantice la calidad de vida de los vecinos de cada ciudad. Y sobre todo, los municipios hoy compiten por empresas que se radiquen en cada uno de los parques industriales. Hay más de 350 parques industriales en la Argentina. Esto habla de una Argentina que cada vez la competencia por la erradicación y ocupación de mano de obra pasa a ser un rol más directo de los municipios.